Solo me venta a pensar que los suspiros se pueden portar A los 28 años fue cuando me dije, bueno, te gusta en serio Mucha gente venía y me decía, te sale lindo, hace, lo animate Y bueno, empecé a animarme y a los 24 saqué mi primer disco O sea, a partir de los 15 empecé a componerlo y lo saqué a los 24 Fue mucho tiempo de preparación En todos estos años estudié con profesores, me subí a escenarios pequeños Y bueno, a medida que fui avanzando, fui conociendo más músicos, más gente Terminé también en un momento en una banda de reggae que se llama Zona Ganja En el 2016, bueno, ellos me llamaron para que fuera corista Y ahí fue cuando dije, me voy a animar de lleno para ser solista Porque el mismo cantante de la banda me dijo, tenés para cantar vos en front Y te sale muy bien, están buenas tus canciones Así que bueno, ahí compuse y lancé mi segundo disco, Florece Y ya arranqué así como de cabeza Y bueno, el año pasado saqué el último disco que es EY SOY YO Y ya estamos preparando material para el próximo, así que... ¿Algún artista en el que te bases? Particularmente, tengo de referencia a Marisa Montes Que es una cantautora, también es baterista, bueno, de todo Toca todos los instrumentos, había por haber Productora, tiene su sello discográfico, Brasilera Que bueno, ella ha sido mi inspiración desde muy chiquita Me encantó siempre su música y bueno, yo vi su videos que han subido Explicando cómo vive ella de la música La verdad que es muy inspiradora Y también, bueno, tengo otras, muchos En el reggae, Bob Marley Y bueno, Cultura Profética es otra influencia Emmy Wayne House En todo lo que es canto, digamos O técnicas vocales También me gustaba mucho Evanescence cuando era chica Un popurrí de muchos estilos Y bueno, todos esos estilos se fueron mezclando El día de hoy, no sé qué estilo hago Es como un popurrí de todo Así que bueno, los chicos, mis músicos Ponen muchísimo de su parte, de sus influencias Así que se va armando algo bastante lindo Yo estoy muy contenta Vemos muchas letras feministas en tus canciones Muchísimas ¿Qué pensás del empoderamiento de hoy de la mujer? Que va por buen camino Que es lo que necesitamos de una vez El poder femenino es lo que da la vida en esta tierra Y antes existían los matriarcados Después se exigió un patriarcado Que bueno, lamentablemente Ha ido llevando a la mujer a un papel Que no le corresponde, que es de sumisión La mujer no tiene por qué ser sumisa Tiene que ser de igualdad con el hombre Y acompañarse mutuamente Somos dos partes que vamos siempre a complementarnos Entonces, está buenísimo lo que está pasando Y bueno, soy parte de esa movida De hecho, estoy dentro de un grupo de mujeres Acá en Mendoza Grita Que es un colectivo de músicas Que estamos luchando muchísimo Porque salga la ley de cupo De que sea una igualdad también En todas las oportunidades que se les da A los hombres, también a las mujeres Porque no tenemos otras diferencias Más que nuestra biología No tiene sentido esa diferencia Que he escuchado aberraciones Como que el talento no existe El talento existe Y estamos, estamos presentes Y queremos salir a la luz Soltar, ¿hace feliz a la gente? Muy, muy feliz Si, no se aferren a nada A lo único que se tienen que aferrar Por ahora es a su propio cuerpo Porque es lo único que tienen realmente Y cuídense el cuerpo Cuídense la cabeza Encárguense de su vida Y compartan la vida de los demás Con los demás Y su propia vida también Y yo siempre Tengo una frase de cabecera que es Sumá Y si no No restés Ni jodás Muy ambientalista también en tus notas ¿Sentís que la Tierra Nos está dando alguna señal? Todas Todas las señales La Tierra es un ser gigante Que está compuesto por todos Y nosotros somos parte de ella Y lamentablemente Lamentablemente estamos ayudando A que se venga abajo Más rápido O a que se arruine Eliminando especies Contaminando el agua Edificando demás ¿Si? El hombre debería ser más consciente Y volver a la simpleza A lo natural Al contacto con la naturaleza Y todo Porque hay algo muy real Que si los árboles dieran wifi Probablemente todos tendrían uno o dos En su casa Pero solamente nos dan oxígeno O sea, que ironía Bueno, les mando un beso enorme A toda la gente de Boomerang Y a todos los que están viendo y escuchando Y espero que juntos todos podamos seguir Compartiendo la música Un día que te sientes solo No es así Pues yo estoy aquí para ti No es así